La zona que queda restringida es la zona fundamentalmente en torno a la playa de la señora, en la costa naciente y en el poniente la parte más al norte, por tanto se libera fundamentalmente todo lo que es la zona más próxima a la punta, pero lo más importante de esto entiendo que es el proceso, es decir, sale un decreto el año pasado que estando todos de acuerdo en la necesidad de proteger la Lapa Majorera es matar moscas a cañonazo, porque lo que hace es prohibir el acceso con lo que ni se consigue el objetivo y se restringen la posibilidad de disfrutar, sobre todo la gente asociada tradicionalmente al mar. El 8 de agosto del año pasado en visita a Fuerteventura le comunicamos desde el cabildo al presidente del gobierno que algo hay que hacer, el presidente encomienda la tarea a la Viceconsejería de Medio Ambiente que sobre el terreno, con el impulso y la mediación del cabildo, dialogando con los pescadores que han demostrado ser muy razonables, también ellos han coincidido en todo momento en que hay que proteger, pero que con ese 20% de zonas que se reservan, que se excluyen de cualquier actividad, es suficiente para que vuelva a coger impulso en cantidad. La Lapa Majorera tiene esa dirección en la que hoy el resultado de todo ese proceso, yendo sobre el terreno, la propia Viceconsejera con la Consejera del Cabildo y los pescadores, pues los técnicos han entendido que era razonable la posición de los pescadores y por eso estamos hoy ante esta buena solución. Gracias. 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 Gracias.